Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del LAC-IGF. En primer lugar, para mí es un placer volver a estar con todos vosotros en esta edición del LAC-IGF, aunque sea a la distancia y sobre todo en una sesión yo creo que de bastante importancia y que llevamos hablando ya tiempo, trazando los últimos años, cuál debe ser el futuro del LAC-IGF, cómo podemos reestructurar, si es que hay que hacerlo, esta reunión. Y en esta primera parte, como mencionaba Claudia, vamos a tener tres participantes que nos hagan hablar desde distintas perspectivas sobre cómo ha sido el proceso hasta ahora y qué nos deparará adelante para luego, como también mencionaba Claudia, poder pasar a grupos de trabajo donde es fundamental desde luego vuestra interacción y vuestras preguntas y vuestra participación. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Ernesto Majó, quien es del punto de LAC-IGF y miembro del COPINTEG Programa, representación de la comunidad técnica, quien nos va a hablar de cómo hemos llegado hasta esta fecha, cómo ha sido el recorrido en estos años del LAC-IGF y los pasos concretos que se pueden dar para la estructuración. Creo que tiene una presentación, pero te doy ya la palabra a Ernesto. Gracias, Andrés. Sí, tengo una pequeña presentación y que espero que sea ilustrativa para apoyar el ejercicio que estamos haciendo. ¿Me confirman que se está transmitiendo el slide? Sí, se está viendo, se está viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, bien, rápidamente, la idea de esta pequeña presentación es compartir con ustedes un poco el recorrido que hemos realizado como miembros del comité de programa o como responsables de este proceso de LAC-IGF. No me refiero a mí personalmente, sino al conjunto, al colectivo que conformamos y que integramos este comité de programa. Y bueno, para empezar, seguramente muchos sepan lo que es el LAC-IGF, más allá de que estén participando hoy de esta sesión o de las anteriores de este evento online, bueno, muchos otros habrán ya participado en diferentes actividades, sea habiendo asistido al evento en los años previos o seguido a las sesiones por streaming. Pero bueno, en definitiva, el LAC-IGF, tal como está conceptualizado, es un evento, un evento anual que tiene tres días de duración y una serie de sesiones que abordan diferentes temáticas. Esas temáticas son identificadas, son seleccionadas a partir del insumo que aportan la propia comunidad, pues hemos ya desde hace unos años incorporado una encuesta que permite traer los temas e identificar los temas que luego son sintetizados por el comité de programa y puestos en la agenda de cada evento. Para hacer ese evento, para hacer esa actividad, para que eso se exprese, para que la comunidad pueda participar, bueno, hay diferentes servicios que de alguna manera ayudan a que eso ocurra, pero fundamentalmente los procesos que están detrás de eso son temas vinculados a la selección de una sede, de un país anfitrión y de una organización anfitriona para que, en definitiva, nos vincule con una comunidad concreta que nos lleve y nos traiga las problemáticas, las preocupaciones de una comunidad que recibe al evento cada año. Así como también otros procesos que tienen que ver con la selección de becarios, es uno de los elementos centrales que tiene el programa, que tiene el ACGF desde el inicio, pero que, bueno, que en definitiva es un elemento central que habilita la participación de más de 25 o 30 personas por año, depende un poco de las condiciones en cada situación. Y, bueno, ¿quién lo hacemos? ¿Quién hacemos que eso ocurra? Básicamente, este comité de programa, estas 12 personas que representamos a los cuatro sectores a los cuatro sectores de interés, sector gubernamental, sector privado, sociedad civil y comunidad técnica, a la cual yo represento, intégrose la representación en este momento por parte de ella. Y también lo hace una secretaría técnica, que es la que instrumenta las decisiones que el comité de programa realiza. Esa secretaría técnica, bueno, desde el comienzo no se llamaba secretaría, pero, en definitiva, las funciones de organización del evento las desarrollaba la ACNIC y, bueno, últimamente ya con esa formalización como secretaría es quien ha, hasta este año, instrumentado esas decisiones. Y, fundamentalmente, también los recursos que se necesitan para ello son provistos por entidades que contribuyen a un fondo que es administrado por el ACGF, administrado por ese comité de programa y que, en definitiva, es el que habilita que las actividades se realicen. Pero eso es lo que hoy tenemos. Eso es al día de hoy que, bueno, si bien este es un evento un poco particular por ser online, es lo que es el ACGF hoy. ¿Y de dónde venimos? Venimos de hace 12 años y una primera reunión que se convocó por tres entidades que son, de algún modo, los fundadores del proceso, APC, LACNIC y RITS de Brasil, o NUPEF, como luego se llamaba, se llamó y se llama, es que convocamos a la comunidad regional a una reunión de múltiples partes, abierta a todos los interesados, que es siempre fundamental, y lo que se buscaba en esa reunión era identificar los temas que para la región eran importantes, de modo de contribuir al debate global que se iba a dar en diciembre en la India. Fue un evento de un solo día, un evento muy corto, cuatro sesiones de discusión, pero en el tiempo no alcanzó. Los 70, 80 participantes que éramos en aquel momento nos quedamos con ganas de discutir y instrumentamos entonces una serie de discusiones online en cuatro días sucesivos para cada uno de los paneles que habían sido tratados en el evento presencial, instrumentando resúmenes por hora traducidos al inglés o provistos en español y en inglés para que, en definitiva, los distintos participantes pudieran seguir las discusiones y contribuir también en su idioma nativo. Eso fue la primera experiencia y, como digo, de algún modo fue exitosa porque, en definitiva, dio paso a muchas otras. Fueron muchos los escalones que fuimos subiendo, fueron muchos los pasos que fuimos dando, fueron muchas pruebas que fueron siendo realizadas. Bueno, además de las primeras reuniones organizadas por los que éramos los fundadores de ese proceso, los impulsores del proceso, luego se llevaron a cabo otros procesos de apertura, de incorporación de los sectores, de formalización de los sectores, también de vinculación con otros sectores de la comunidad, por ejemplo, la experiencia que realizamos en Trinidad y Tobago conjuntamente con la Caribbean Telecommunication Union y el Caribbean IGF, que es el espacio, digamos, original, inicial, más antiguo del mundo. Y, bueno, como digo, fuimos dando pasos, fuimos recorriendo un camino que, de algún modo, fue exitoso, que cumplió expectativas, que atendió las necesidades. Algunas, obviamente, no quedaron satisfechas plenamente, pero ese camino llegó a un punto que es el que estamos hoy día. Estamos parados en un momento de quiebre, en el cual, bueno, entendemos los integrantes del comité de programa, entendemos que se requiere un cambio, se requiere una modificación, se requiere mejorar aún más el proceso para, en definitiva, atender las necesidades de una comunidad más madura, una comunidad más amplia, una comunidad más diversa y más compleja. Y, bueno, este la IGF que tenemos, esto que ahora se expresa en este evento online, en definitiva, fue un evento exitoso, fue un evento relevante, pero, con el correr de los años, ha perdido vigencia. Y esa lectura la hacemos, y, en definitiva, hemos encaminado los pasos para poder recuperar la relevancia y poner a la IGF en el lugar que la comunidad nos pide que tenga. Algunos desafíos de ese trabajo que se encomendó el año pasado, que alimentó la reformulación y que permitió que presentáramos algunos resultados en Santa Cruz de la Sierra el año pasado, y que ahora, más adelante, les va a presentar Nacho, nos plantearon algunos desafíos que los trato de resumir en esto que está planteado aquí, en este último slide. Hay preocupaciones de todo tipo, hay reclamos de todo tipo, vinculados a la forma, vinculados a la participación, a la equidad en la participación, en la representación, en la trascendencia del espacio. Es decir, ¿para qué tenemos este espacio? ¿Para qué generamos estas discusiones? ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿O qué es lo que podemos lograr? ¿O qué es lo que debemos lograr? Y también vinculado a temas buenos de comunicación. Evidentemente, no fuimos quienes integramos el comité de programa en algún momento, no fuimos capaces de compartir y de informar adecuadamente a la comunidad de cómo participar, de cómo integrarse. Bueno, esos son, en definitiva, algunos planteos que recibimos, también vinculados a poder generar un espacio más abierto, más diverso, que no solamente contemple a los oradores y moderadores que, bueno, han contribuido desde el principio, sino que también, en definitiva, incorpore nuevos actores que, como le digo, aporten valor a la comunidad. Y bueno, también un aspecto importante que no me quiero olvidar de estos desafíos que están planteados, tiene que ver con la trascendencia de este espacio. Es decir, ¿qué pasa con las discusiones? ¿Dónde quedan? ¿Quién las toma? ¿Qué hacemos con ellas? Y bueno, en definitiva, ese reclamo de que esto sea un espacio más influyente, o que sea un espacio influyente, que definitivamente permee hacia las decisiones que cada sector tiene que tomar, pero también permee en la definición de políticas públicas que sean más apropiadas, que sean mejores para el desarrollo de la comunidad regional, para que, en definitiva, tengamos una gobernanza de internet que contribuya al desarrollo de la mejor sociedad en nuestra región. Esos son los desafíos que tenemos planteados. Y sin duda que no revuimos a esos desafíos, así que por eso le dejo la palabra a Nacho, que les va a presentar cuál es el próximo estadio que tenemos planteado para el LAC-IGF. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y bueno, presentar a Nacho. Nacho es, obviamente ya lo conocéis casi todos, pero gerente general de LAC-TELEM, y miembro también del comité de programa por la Secretaría Técnica, por la parte técnica también. Y nos va a hablar de la nueva propuesta de modelo para LAC-IGF, así que adelante, Nacho. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Ernesto. Estoy buscando la presentación, denme un segundo. Para mostrarles... Aquí está. No sé si ya la pueden ver. Sí, se ve ya. Perfecto. Bueno, siguiendo la línea... Bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Miguel Ignacio Estrada, Nacho. Soy el gerente general de LAC-TELEMD. Estoy en este comité multisectorial, o el comité de programa, perdón, desde hace dos años ya. Y bueno, pude vivir todo este proceso. La verdad es que fue muy interesante atravesarlo, principalmente por todas las instancias de consulta que se hicieron y cómo se fue llevando adelante una propuesta que, si bien no es definitiva, es lo que yo les voy a mostrar un poco ahora. Es una propuesta que ya hemos mostrado alguna vez. No es una novedad, pero para quienes no la hayan visto, me parece que va a ser interesante. Bueno, ¿qué se hizo luego del reporte? Ni bien, bueno, Raúl Lecheverría, a quien le comentamos el reporte, lo presentó en el LAC-IGF en Bolivia, en La Paz, el comité de programa tomó todos los outputs y tuvimos una reunión, ni bien terminó ese LAC-IGF, en la cual, bueno, aportamos entre todos algunas ideas y empezamos a trabajar en una idea del LAC-IGF superadora, en un LAC-IGF 2.0, como le llamamos internamente, y desde esa reunión surgió un comité dentro de todos los miembros, un comité más chico para la elaboración o la puesta en papel de alguna forma de esta propuesta, adicionalmente y en paralelo con las ideas definidas para esta propuesta, se contrató una nueva consultoría, esta vez a Raúl Lecheverría junto con Carolina Aguerre, que son, bueno, dos personajes muy conocidos dentro del LAC-IGF, dentro de la región, se contrató una nueva consultoría para obtener feedback de la región, o sea, de la comunidad, y ya empezar a pensar en una propuesta de nuevos estatutos. Esos estatutos o esa propuesta ya se recibió y ya se hizo una nueva consulta sobre ellos, no específicamente sobre los estatutos, sino sobre las ideas rectoras de esos estatutos, y bueno, quedaron reflejadas ahí. Este cuadro resume de alguna forma la idea general, se los voy a explicar muy brevemente. Vamos a empezar por los procesos interseccionales, parte de los reclamos, digamos, o de las ideas que para un nuevo LAC-IGF era que no sea un evento, sino que sea un proceso anual, que haya trabajo durante todo el año. Por eso se pensó en tener grupos de trabajo interseccionales, en base a temas, ya veremos cómo se definen esos temas, por lo menos cuál es la idea inicial, ¿no? Esto todavía está a definir. Luego también empezamos a pensar que sería interesante tener presentación de casos de éxitos en sí, no de que sean incluidos en los talleres solamente, sino invitar a organizaciones que hayan tenido casos exitosos en alguno de los temas definidos, y que esos casos sean preferentemente llevados adelante en forma multisectorial, ¿no? Por dos o más sectores. Y también abrir toda, abrir la agenda de alguna forma o gran parte de la agenda al público, algo como lo que se hace en el IGF, ¿no? Se hace un llamado a talleres, un llamado a workshops, y esa agenda en el evento en sí va a ser por workshops no definidos por el comité actual, sino de otra manera. Entonces, esos serían los tres grandes elementos que pasarían durante el año, digamos, en los que se trabajaría durante el año, para todo confluir en un evento anual, en una reunión anual, en donde se presentarían ya los documentos o papers generados a partir de los grupos de estudio, se presentarían los casos de éxito, y se llevarían adelante los talleres o workshops que, bueno, serían seleccionados durante el año. Y también la idea es tener una reunión de alto nivel en la cual todos estos materiales previamente detallados se les presenten a los tomadores de decisiones. Entonces, la comunidad, si vamos hacia la, yo no sé si pueden ver mi mouse, si vamos desde la izquierda, la comunidad sería quien defina mediante consultas los temas para cada año, el comité multisectorial o algún otro, o el otro comité, el comité de selección, eso no está definido aún, seleccionaría grupos de estudio, grupos de trabajo para que lleven adelante los diferentes temas, esos grupos de trabajo sí o sí deberían ser multisectoriales y deberían reflejar en sus resultados las visiones de todos los sectores. El comité multisectorial también buscaría, o saldría a buscar, casos de éxito para que sean presentados en la reunión anual y luego los sectores definirían, este mecanismo tampoco está definido aún, pero los sectores definirían un segundo comité, sería un comité de selección de talleres para que serían quienes recibirían todas las propuestas de talleres, les harían una especie de graduación o de evaluación y los mejores ranqueados y respetando ciertos criterios serían los que año a año irían completando la agenda del evento anual del Lucky Jefe. De esa forma, pretendemos cubrir varios de los puntos que surgieron del primer informe, del informe que presentó Raúl Echeverría en el Lucky Jefe en La Paz, como el seguimiento de los temas, el trabajo interseccional, formatos innovadores, al abrir la agenda a la comunidad, a que la comunidad presente sus propios workshops o talleres, la idea es que surjan nuevas ideas, nuevas formas de llevar adelante los talleres y por eso creo que es una buena forma de abordarlo. También la variedad de oradores, una de las críticas que se habían recibido era que los oradores eran casi siempre los mismos, entonces la idea es que la propia comunidad empiece a proponer sus oradores para estos talleres y en cuanto a la reunión anual, bueno, los resultados tangibles, la idea es que haya documentos, que se documenten los casos de éxito, que haya relatorías, al final de la etapa de talleres haya relatorías que queden por escrito y que todo eso se entregue de alguna forma a los participantes de la reunión de alto nivel con la intención obviamente de influir en política, no de influir en sí en políticas públicas, sino de informar, digamos, las distintas posiciones para la hora de definición de políticas públicas. En este foro de alto nivel, perdón, en este día de alto nivel, obviamente sería, la idea es vincular con otros foros, que es otro de los outputs de ese estudio, vincular a este evento o a este día específicamente con otros foros para que los outputs permeen, digamos, toda la escena la escena de gobernanza. Bueno, ¿qué sigue? Principalmente tenemos que revisar la propuesta de estatutos, esto junto al feedback que ya tuvo inicialmente, más la actividad que vamos a tener ahora en grupos, la idea es llevar todo esto al comité de programa y que el comité de programa ya empiece a definir los nuevos estatutos, los estatutos que van a regir el nuevo LACI-GF, luego tendrían, bueno, habría que aprobar esos estatutos y después vendría la implementación de las mejoras, ¿no? Ojalá ya pueda ser para el año siguiente, ese debería ser nuestro compromiso. Para todo esto obviamente hace falta definir un secretariado, LACMIC ni bien terminó la reunión de La Paz hace un año, anunció que dejarían de ser el secretariado, que bueno, ya es la etapa, era etapa o era momento ya de que el LACI-GF empiece a tomar otro vuelo, por lo tanto lo que nos queda desde el comité de programa es una definición de criterios para la selección de un nuevo secretariado, luego un llamado a interesados, el secretario actual nos ayudó con una agenda con la cual según ellos ven cómo debería ser este proceso de acuerdo de acuerdo a los tiempos que en estos 10 años más de 10 años que vinieron organizando de acuerdo a los tiempos que en su experiencia toman los distintos llamados y demás la idea sería hacer un llamado cuanto antes en noviembre si fuese posible y definir también a la brevedad posible un nuevo secretariado a inicios de 2020. Bueno, eso es todo de mi parte gracias Andrés Gracias Nacho muy interesante evidentemente y mucho trabajo por delante que nos toca como comité o quien figura en el comité próximos meses doy la palabra a Lía Patricia Hernández que es directora de IPAN de TEC y miembro del comité de programa por la sociedad civil y que además fue host también del XGF en 2017 en la edición de Panamá así que un saludo Lía adelante Hola Andrés Hola Nacho Ernesto un saludo a todos quienes nos sintonizan desde las diferentes partes de América Latina y el Caribe en mi condición de representante de la sociedad civil del Black IGF desde el año 2018 justo después de haberse organizado en mi país la edición número 10 del Black IGF y siguiendo un poco el hilo de las consideraciones y resultados experiencias y el trabajo que se ha hecho con la comunidad como el comité de programa y con los consultores que han ayudado a encaminar como el título de este panel lo dice oportunidades para el involucramiento de la comunidad en la incidencia de políticas en el internet creo que por ahí deberíamos partir principalmente de qué manera cómo la comunidad se va a involucrar creo que Ernesto y Nacho han hecho una muy buena un muy buen resumen de todos los resultados que se han obtenido y han comentado puntos en común que mucha gente sigue diciendo como por qué siempre las mismas personas por qué el comité de programa los mismos los mismos actores por qué las mismas organizaciones pero estas cosas no van a cambiar si no hay un verdadero real involucramiento de la comunidad en estos temas creo que el continente americano América Latina y el Caribe es un continente muy amplio hay países y participantes de casi todos los países en la mayoría de los eventos tanto presencial como en el actual virtual sin embargo si no hacemos si no nos incorporamos a estos procesos como a los llamados que se hacen habitualmente con los consultores Carolina y Raúl para encontrar y saber los feedback que da la comunidad en cuanto al proceso del AKGF creo que el proceso no va a variar mucho y no va a cambiar entonces creo que desde mi papel de la sociedad civil en la sociedad civil no es únicamente mis compañeras María Paz y Valeria o las organizaciones que representamos o mis colegas de la sociedad civil y sus organizaciones en la sociedad civil en realidad somos todos y desde un punto de vista independientemente que representamos a otro sector en el comité de programa y en los diferentes espacios de gobernanza de internet es un papel de involucrarnos todos y ese cambio y ese cambio de paradigma y ese cambio de modalidad del AKGF y ese futuro de la ley del AKGF y de donde va a llegar no va a ser posible sin que la comunidad asuma ese rol y que no esperemos que todo vaya a salir de una secretaría de un LACNIC de un APC o de un NIC.br que fueron los fundadores de este proceso sino de que vayan involucrándose cada vez nuevos actores y es lo que solemos hacer y es lo que procuramos desde el comité de programa yo desde los dos últimos años en que he sido miembro del comité de programa vemos la ardua tarea que tenemos no únicamente al momento de definir los paneles y las temáticas las cuales sometemos a encuestas de la comunidad y muchas veces obtenemos muy pocos resultados o muy pocos comentarios de la comunidad entonces ese es por un primer punto de partida luego el punto de cuando abrimos el espacio para que se puedan postular involucrarse nuevos actores tanto los diferentes sectores para formar parte del comité ahí tendremos otro reto muy importante porque las personas consideran que por el trabajo lo que implica organizar un evento de esta categoría puede quitarle mucho tiempo de su trabajo entonces son cosas de que si es un comité que hay muchas personas involucradas no te va a tocar todo el peso del trabajo a ti es un trabajo colaborativo y si las personas no se animan a dar ese paso de poder involucrarse va a ser imposible y luego está el tema de poder garantizar esa equidad y esa igualdad en un panel como por ejemplo en otros años se ha visto significativamente ha sido muy criticado el hecho de que en un panel existieran cuatro personas del sexo masculino y ningún representante femenino entonces esas cosas cómo se pueden hacer cuando tú el comité de programa arduamente trabaja para que esa paridad de géneros y sectores se vea manifestada en cada uno de los paneles y creo que cada año se ha visto más de manifiesto el año pasado por primera vez en la edición de La Paz hubo un panel que era 100% de mujeres creo que incluso hubieron dos paneles 100% de mujeres e incluso se incorporaron nuevas temáticas y nuevas dinámicas como lo fueron talleres o espacios de implementar o poner en práctica la dinámica o temática que se trataba en el panel todos esos son aportes y cambios que se han ido hechos con el tiempo pero que no quedan aquí y creo que el trabajo que está por hacerse es mucho pero que no únicamente depende de LACNIC como secretaría ni de lo mismo el comité de programa depende en gran medida de lo que todos los 107 que están conectados actualmente a la plataforma de Zoom y las personas que van a estar conectadas a través de la página de LAC IGF por la visión de YouTube puedan involucrarse y participar de manera mucho más activa en este proceso así que yo les invito y pongo como ejemplo mi experiencia personal mi primer LAC IGF fue en el año 2014 en San Salvador y desde entonces no he dejado de participar y he ido cambiando mi rol tanto de asistente o mera espectadora del proceso a ser parte de un proceso de un comité organizador de un evento en el año 2017 en la ciudad de Panamá y posteriormente en el año 2018 formar parte del comité de programa entonces son cosas que si yo lo pude hacer muchas organizaciones y actores a nivel latinoamericano y del Caribe lo pueden hacer y pongo como manifiesto y invito a todos aquellos que en algún momento o ocasión se han acercado para comentar de que los procesos los actores y los temas son siempre los mismos en involucrarse y procurar y ayudarnos a hacer la diferencia y hacer de la GF un evento que a la larga sea más sostenible y que sea sobre todo de agrado de toda la comunidad muchas gracias muchas gracias Lía siempre es muy interesante lo que has dicho sobre todo de poner un poco a veces los puntos de las IES y todo y que el trabajo que tenemos por delante evidentemente no es fácil y que no solo es como tú mencionas tarea del comité de programa sino de todas las organizaciones que han venido colaborando durante estos últimos años en el AQGF y que permitieron que el AQGF creciese mucho y que tuviese más asistencia pero bueno como mencionaba Ernesto o ha mencionado Nacho pues no todo la vida es inmutable y para seguir y si creemos que este proceso debe seguir adelante pues hay que llevar a cabo determinados cambios ¿no? Antes de pasar a la segunda parte voy a leer una pregunta que ha hecho Raquel que nos pregunta cómo se coordinan esos cambios de evolución del AQGF con todo el trabajo de revisión estructuración de mecanismos de cooperación digital a nivel global como el roadmap el high level panel for digital cooperation etc. No sé si Ernesto o Nacho Olía alguno quiere responder si no habéis escuchado la pregunta la vuelvo a leer Sí yo creo no sé Ernesto Olía si quieren ustedes pero creo que la especialista en este momento de esos temas es María Paz que es una de las organizadoras de la sesión María Paz no sé si estás de acuerdo y la quieres responder tú Dale sí gracias Nacho Bueno me presento para quienes no me conocen probablemente ya me han escuchado en otras sesiones en la que IGF en esta versión soy María Paz Canales soy directora ejecutiva de derechos digitales también soy miembro del comité de programa desde el año 2017 y en este momento también soy miembro del multi-stakeholder advisory group del IGF global y por eso es que mis compañeros consideran que estoy más habilitada para poder dar respuesta a la pregunta de Raquel que Raquel también hasta hace poco era parte también del MAG y en ese sentido también fue muy activa en representar las necesidades e intereses de la comunidad latinoamericana en las consideraciones del IGF global y sé que continúa siguiendo y participando activamente en diferentes instancias entonces en respuesta a su pregunta creo que lo que tienen en común ambos procesos y que se vinculan digamos directamente es que ambos procesos han sido digamos gatillados en el sentido de buscar el poder generar mayor efectividad y mayor impacto de las conversaciones que se tienen en las diferencias en diferentes instancias de gobernanza global tanto a nivel global o sea de gobernanza internet perdón tanto a nivel global como a nivel regional en la toma de decisiones en materia de políticas públicas y políticas privadas que dan el camino a seguir en el desarrollo de internet y de la tecnología y en ese sentido creo que es oportuna la revisión que nosotros estamos haciendo y sintoniza con el modelo que se está revisando también a nivel global a través de las recomendaciones del reporte del panel el alto panel en cooperación digital que fue mencionado por Raquel en su pregunta y que después de ese reporte se traduce en recomendaciones concretas que fueron elaboradas por el secretario general de las naciones unidas por el equipo del secretario general de las naciones unidas y que se traducen en este roadmap de implementación de las recomendaciones del reporte eso todavía es un trabajo que está como en desarrollo a nivel global porque lo que hizo fundamentalmente el reporte y también el roadmap fue recoger opciones de modificación en el caso de la gobernanza de internet creando nuevas estructuras dentro del funcionamiento del IGF global y si uno mira esas posibilidades de cambio hay un cierto correlato también con los cambios que nosotros estamos evaluando en el modelo del LAC-IGF y en el fondo en ese sentido digamos hay como un círculo virtuoso en que ambas reformas se estén dando como de manera paralela y que todavía nosotros tengamos pendiente una última fase de implementación de los cambios para el LAC-IGF porque eso probablemente temporalmente también se va a dar cuando ya hayan también definiciones más claras acerca de cuáles van a ser los cambios del IGF global pero así resumidamente yo creo que los cambios en ambos procesos se pueden como resumir digamos o destacar en dos líneas de acción una que es lo que ya destaqué en el sentido de tratar de darle mayor impacto a lo que se haga y de poder sacar quizás recomendaciones que sean más concretas y implementables y accionables por los diferentes actores interesados en seguir las discusiones todo el mundo reconoce que las discusiones que se dan dentro de los foros de gobernanza de internet tanto a nivel regional como a nivel global son muy ricos en discusiones pero a veces las personas tienen un tiempo difícil digamos en poder conectar algunas de esas conversaciones a situaciones de implementación que sean más concretas y ahí por ejemplo estaba lo que Nacho presentaba dentro del modelo en el caso del LAC-IGF 2.0 como le hemos llamado que tiene que ver con por ejemplo los talleres que se están pensando de manera interseccional para poder generar casos de éxito y como esa información que se recopile puede por ejemplo ser algo que alimente la conversación de la reunión de alto nivel que va a haber como una de las partes del evento ese tipo de flujos son los que estamos tratando como de poder fomentar eso es como un eje que tiene que ver con cómo hacer de las discusiones en los foros de gobernanza de internet más preponderantes digamos en la influencia que puedan tener en la toma de decisiones y en la implementación de algunas de las cuestiones que tienen que ver con cómo la tecnología se regula o se implementan políticas públicas alrededor de la tecnología y la segunda parte que también es algo que hemos estresado ahora y que particularmente la intervención de mi compañera Lía se centró en eso es el tema de la participación de la comunidad que realmente en ambos casos las modificaciones tienen que ver con que pueda haber una apertura y pueda haber en el fondo una mayor participación activa por parte de la comunidad y que no sea en el fondo necesariamente algo que esté diseñado en su totalidad por un grupo cerrado digamos de expertos que si bien es amplio y se ha hecho cargo digamos de implementar en el curso del tiempo estos criterios de diversidad de los que hablaba Lía sigue siendo un grupo un poco limitado que generalmente somos como más o menos los mismos que seguimos los procesos a nivel local a nivel regional a nivel global y la idea es que toda la comunidad se empodere más del rol como de creadores también de estas instancias y de que la sustancia que ellos lleven no sea solamente a través de la propuesta de sesiones sino que también que hay un involucramiento más sostenido en el tiempo en las otras partes que componen las fuerzas de gobernanza y que fundamentalmente se traduce en el trabajo interseccional eso lo dejaría yo en qué conexiones hay entre los dos procesos gracias gracias Marivaz hay varias preguntas no nos da tiempo de leerlas todas voy a tratar de ocupar menos ocupar dos que son parecidas que Agil Rojas nos habla de cómo lograr la disidencia efectiva del AQGF en las políticas públicas locales regionales y globales y Reinaldo Alonso nos dice que cómo se implementarían esas recomendaciones sobre gobernanza en la región a partir de los cambios y modelos actual que se plantea lejos a preguntar hay algunas más que yo creo que los participantes quizás pueden responder en el chat de preguntas y respuestas pero bueno para quien quiera responder ¿quieren que vaya con la primera con las políticas públicas? como usted porque Ernesto yo agrego si no voy a ir dale perdón bueno en cuanto a lo que es incidencia es claramente lo que se busca digo gran parte de la transformación propuesta va en ese camino primero que nada lograr mayor participación de los gobiernos en el AQGF y ahí está el elemento clave que es esta reunión de alto nivel y después entregarles a los participantes de gobierno todos los outputs o sea material tangible para que puedan llevarse y puedan revisar y ver mejores prácticas y a la hora de legislar digamos que lo tengan disponible no digo un papel pero que esté disponible en algún lugar algún estudio sobre el tema que no reinventen la rueda cada vez que se tenga que crear una política pública sino que se vean todas las experiencias previas de la región y creo que el AQGF ya debería hacer eso por ahí no se está haciendo tan simple convertirnos en esa herramienta y tal vez trabajar en convertirnos en eso puede ser la mejor opción y creo que esta nueva propuesta del AQGF apunta claramente a eso a lograr mayor participación e involucramiento de los gobiernos a partir de esa sesión y a partir de esa sesión relacionada obviamente con otros espacios no sé Morro si querés agregar algo Lian Sí simplemente acompañar lo que vos planteás que en definitiva lo que entendemos que es muy relevante lograr una participación de calidad de ciertos actores y que entendemos que hasta ahora el formato actual bueno inhibe que algunos actores expresen o que en definitiva participen porque no no entienden cómo hacerlo no les resulta apropiado entonces por un lado me parece que genera el espacio el entorno el ambiente para que en definitiva esos actores puedan involucrarse y sumarse en particular los actores de gobierno y también el hecho de documentarse el trabajo que en definitiva creo que es uno de los grandes debe que tenemos como proceso si bien está si bien está todo disponible en los sitios de los diferentes eventos no es información que esté procesada ni sea ni apropiadamente presentada para que en definitiva quienes toman decisiones puedan incorporar esos insumos como parte de las de las de las de las decisiones que tienen que tomar y también obviamente que en la consideración creo que eso es más a nivel local pero en la consideración o en la en la elaboración de esas decisiones y de esos procesos a nivel local también integren a sus respectivas comunidades pero eso obviamente es un escapa del trabajo que podemos hacer desde la IGF pero si en definitiva el disponer de la información para que en definitiva pueda ser tomada por los actores y utilizar adecuadamente en los diferentes procesos Me gustaría añadir algo rápidamente sobre esta pregunta y sobre todo señalar de que también la participación o la inclusión de estos tomadores de decisiones en la IGF no únicamente en su calidad de ponente sino también en su calidad de oyentes y que sigan la dinámica del evento también depende de nosotros como miembros del comité a quienes podamos remitir a nuestros los miembros del gobierno de nuestros países o aquellos que dentro de su comunidad hacen un trabajo multisectorial verdaderamente multisectorial incorporando y anunciando a mucha gente de que oye viene este evento hay que tomar en consideración y lo más probable es que se vayan a tocar temáticas que sean interesantes para la realidad del país por eso que han visto que han participado a lo mejor una diputada de El Salvador que está viendo estos temas y que es el típico ejemplo de alguien que a lo mejor en otras ediciones no haya participado pero que fue un papel o un trabajo que hicimos dentro del panel para encontrar a alguien que representara no únicamente una región que participa muy poco en estos eventos sino también a una mujer y alguien del gobierno y por otro lado también algunos sectores y yo teniendo conversaciones con algunos miembros del gobierno de Centroamérica creen que las decisiones o los informes finales o las recomendaciones que al final del AKGF se presenten son decisiones o recomendaciones vinculantes para sus gobiernos y me cuesta mucho señalarles que son meras recomendaciones y modelos o pautas que ellos pueden tomar como un inicio a un cambio en su trabajo como hacedores de políticas públicas entonces también eso es muy importante porque algunos no quieren participar por ese miedo de sentirse de una manera u otra obligados a lo que se decida o se habla aquí debe ser obligatoriamente de cumplimiento o de implementación en sus estados Gracias Lía ha sido muy interesante esta primera parte ya son un poco pasados de tiempo y vamos a pasar a la sesión a parte 2 una sesión por grupos así que muchas gracias a todos los panelistas y quedamos Andrés ¿quieres que siga yo, María Paz como ustedes prefieren para esta parte? Sí, seguir cada uno de tal tenéis un enlace ahí para acceder y que cada uno pero sigue tú o María Paz más Ok, bueno ahí están los tres enlaces que calculo que bueno ya los compartieron también en el chat la idea la idea es separarnos en grupo en tres grupos diferentes entiendo yo que hay un hay un grupo que es para quienes no hablan español específicamente que sería el grupo tres si mal no recuerdo el de María Paz el que va a estar moderando en María Paz quienes hablen inglés les recomendamos sumarse a ese grupo una vez que se que bueno terminen su trabajo no tengo muy claro en cuánto tiempo creo que eran 30 minutos María Paz en 30 minutos el moderador de cada grupo que va a ser bueno Ernesto Majo va a ser el moderador del grupo 1 Lía Hernández es el del grupo 2 y María Paz Canales el del grupo 3 una vez que terminen las discusiones van a les van a dejar un link para volver a esta sesión y continuar ahí con con bueno ya hacer las relatorías y continuar con la discusión le pido a a quienes administran la pantalla que me dejen compartir las preguntas que son las que se van a las que van a vamos a pedir que respondan en los grupos la primera pregunta es ¿cómo debiera LACI-GF entender los criterios de diversidad para el futuro diseño de la participación en las distintas instancias del futuro de LACI-GF o LACI-GF 2.0 decir la composición del comité de selección participaciones en talleres durante LACI-GF asignación de becas etcétera ¿qué criterios actuales debieran mantenerse y cuáles deberían agregarse? Esa es la pregunta 1 la pregunta 2 ¿cómo debiera organizar deberían organizarse los grupos de trabajo interseccionales? ¿cómo deberían escogerse los temas? ¿cuántos grupos sería adecuado considerar anualmente? ¿cómo debiera definirse la participación de los sectores en ellos? ¿y cómo definir quién los lidera? la pregunta 3 ¿qué otras ideas o planteamientos de la futura estructura del LACI-GF les gustaría presentar al comité de programa para su consideración? En resumen la pregunta 1 son los criterios de diversidad la pregunta 2 es sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo interseccionales y la pregunta 3 serían nuevas ideas para este nuevo LACI-GF los invito entonces a salir a los grupos y al regreso ya bueno Andrés manejarás tú si quieres la parte de las de las relatorías y demás Bueno muchas gracias a todos por esta sesión de grupo trabajo en grupo voy a dar la palabra no sé si a un representante para que brevemente por cada uno de los grupos en un minuto nos pueda exponer si es que puede lo que se ha tratado en su sesión alguno de los ejes principales y si no damos por finalizado no sé si si en el grupo por el grupo 1 puede hablarnos alguien acá alguien este bueno en primer lugar bueno estuvo bastante interesante la conversación sobre todo la discusión del primer punto y rápidamente un pantallazo de relación con el tema de los criterios además de los un aspecto que se mencionó es que además de observar criterios objetivos que son los quizás más fáciles de identificar y de seguir también podamos considerar otros aspectos otros criterios que son subjetivos que tienen que ver con por ejemplo las diferentes perspectivas que pueden haber por ejemplo dentro de los sectores o sea no solamente una participación equitativa por sectores sino también dentro de sectores por ejemplo contemplar una esa diversidad interna que puede haber así como ese también con otros temas este y fundamentalmente bueno una de las aspectos fundamentales era la 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 integración y la diversificación del comité multi stakeholder multi multisectorial es decir integrar esa diversidad a ese comité que hoy la tenemos la tenemos integrada a partir de un criterio único que es el de los sectores pero bueno quizás contemplando esa diversidad dentro del comité multisectorial podemos en definitiva permear al resto de los procesos eso fue un tema importante el otro tema importante que se mencionó en ese punto tiene que ver con la la vinculación la relación y la contribución que los espacios locales pueden hacer al IGF ese es una una contribución un aporte que se planteó que bueno en definitiva si bien hoy tenemos algunas expresiones como por ejemplo esas mesas redondas que hacemos en los eventos presenciales pero en definitiva no son más que digamos los los IGF locales los procesos locales no tienen un rol concreto y no pueden contribuir a la agenda por lo pronto no solamente durante la reunión sino también en las en los en los procesos interseccionales y ese también es un tema que se plantea en el segundo punto ahí pasamos a lo que tiene que ver con cómo estructurar los grupos interseccionales y bueno básicamente tuvimos un par de ideas fundamentalmente enfocado con lo que tiene que ver con la habilitar la el surgimiento de estos espacios a partir de las necesidades de la comunidad y que el el la el la lo que dé sea el marco habilitador para que eso ocurra asegurarnos de que en definitiva establezcamos los lineamientos mínimos como para que estos espacios puedan surgir y pero que en definitiva sea la comunidad la que nos diga cómo cómo hacerlo funcionar cómo organizarlos cada grupo tener a su propia lógica y demanda nosotros tenemos que al menos dar un marco inicial mínimo como para que en definitiva esto se pueda se pueda concretar y y por último con respecto a las ideas básicamente ¿qué anoté acá? ah sí la posibilidad de que en definitiva la que jefe cobije o de alguna manera potencie o genere algún proyecto integrador que permita articular a la región a través de una gran iniciativa como puede ser por ejemplo este la el desarrollo de una actividad que sea bueno conectando el próximo 100 millones en la región de alguna manera como la experiencia que se hizo en el IGF pero vinculado con el tema de nuestra propia realidad y bueno también otro aporte importante en este punto es la incorporación de la academia el acercamiento a la academia y contemplar que en definitiva la academia es un actor que puede tender puentes con otras comunidades y por último digamos el hecho de que nos pongamos a trabajar cuanto antes que generemos y que definamos los recursos que puede tener cada espacio para que en definitiva eso habilite su funcionamiento y un último comentario que no me quiero olvidar también de vuelta reforzando el vínculo con cada comunidad reforzando el vínculo y la relación entre los actores locales en sus comunidades en sus países y el proceso regional gracias bueno alguien por el grupo 2 que nos pueda dar un breve resumen más breve que Ernesto y eso que ha sido breve buenas sí por el grupo 2 nos hizo un poco corto el tiempo pero en general muchos de las personas que estaban en este grupo algunos era su primera vez en el LAC-IGF y habían notado como que no se sentían cómodos en establecer algún criterio alguna recomendación por ser su primera vez y estaba más que todo de manera doyente para aprender acerca del proceso por otro lado otros hablaron sobre el tema de que aquellos que eran nuevos por primera vez se debe hacer un reforzamiento y un seguimiento para aquellos nuevos actores vayan entendiendo cómo es el proceso de dónde viene el LAC-IGF hasta dónde quiere llegar y que es más o menos lo que hacemos en las sesiones para nuevos participantes cuando lo hacemos los eventos de manera presencial también se recalcó y tomó en parte el tema de involucrar a otros sectores y no no dijeron expresamente a la academia pero sí señalaron cómo involucrar a aquellas comunidades de informáticos de comunidades de software libre o de programadores de ciertas o ciertas áreas porque también forman parte de la comunidad de internet y por último el tema de la equidad y de la inclusión que le hace falta que en estos procesos del LAC-IGF o en estos eventos o en estos foros haya más participantes de las comunidades indígenas latinoamericanas haya una inclusión a aquellas personas que tengan alguna discapacidad visual o auditiva a través de algún intérprete simultáneo así como hay un intérprete para otros idiomas que hay un intérprete simultáneo de señas y demás así que estas fueron las principales particularidades que dijeron o señalaron en el grupo 2 gracias muchas gracias Lía y por el grupo 3 entiendo que Maripaz no va a hablar sí muchas gracias Andrés a mí me tocó el grupo que era hablante en inglés tuvimos la mayor parte de los participantes del grupo representaban a la zona geográfica del Caribe pero una de las cuestiones que justamente se hizo un capié es que y había una pregunta que había quedado pendiente cuando salimos de la sesión principal acerca de cómo poder generar mayor participación desde esa zona geográfica de nuestra región porque este es Latinoamerican and Caribbean IDF no es solamente Latinoamérica y eso ha sido algo que en el diálogo que establecimos con los participantes del grupo yo reconocí que para el comité había sido consistentemente una preocupación pero también había sido algo que estábamos conscientes de que no habíamos alcanzado completamente y ellos también por ejemplo plantearon respecto de esto que también conviene mirarlo de una manera como multidimensional el tema de la participación con representantes de esa área geográfica por ejemplo porque en esa área geográfica hay participantes que hablan muchos idiomas distintos hablan inglés hablan francés hablan diferentes idiomas no solamente inglés no reducir como la consideración de la participación del Caribe al idioma inglés y que también en el fondo existe mucha diversidad en términos de las perspectivas que se pueden traer desde diferentes aproximaciones de disciplinas que trabajan muchos de los expertos de la región en materia de tecnología que son distintas y normalmente esas comunidades han tenido como un tiempo no fácil digamos en poder conectar con el desarrollo del LAC-IGF y por lo tanto sería bueno quizás crear procesos que sean interseccionales de de mejor manera lo que el IGF brinda como una oportunidad para traer toda esa riqueza de sus expertos de esa zona y darles una oportunidad de entender mejor cómo conectar un ejemplo concreto de eso podría ser ver cómo comunicar mejor los resultados del Caribbean IGF con el LAC-IGF que estuvieron recientemente hace muy poquito tiempo atrás de la realización de este evento y quizás generar una dinamica donde alguna contribución específica que venga de las conclusiones de ese IGF local pueda directamente ser insertado para generar entonces esta mayor diversidad en la participación en el LAC-IGF desde esta zona geográfica y que represente de mejor manera también la diversidad de contextos que tiene esta zona geográfica porque es una zona geográfica en donde hay múltiples diferencias no solo en los lenguajes que ya apunté pero también en las preocupaciones y en las realidades que pueden tener cada uno de los países de esa área entonces también una de las cosas que se proponía era que podían haber algún tipo de webinar que durante el año como de manera interseccional que acercara a los demás miembros de la comunidad de la región América Latina de mejor manera la realidad de esos diferentes países dentro de esta subregión en la parte de el trabajo interseccional ellos los comentarios que hubo de los participantes que ellos consideraban que esto era muy importante en el fondo para poder mantener el momentum digamos de los Black y GF y no perder el seguimiento de la perspectiva que ellos traían desde el Caribe había algunas temáticas que les parecían particularmente relevantes de poder incorporar como los temas de infraestructura los temas de seguridad y los temas de resiliencia frente a los desastres naturales por ejemplo y también hubo un comentario muy relevante en esto de que cuando se programa el trabajo en estos grupos de trabajo interseccionales no solamente se tenga un enfoque de mirar a las mejores prácticas pero también aprender acerca de los errores y las fallas digamos y que el enfoque sea no solamente de los casos de éxito pero también de los aprendizajes que pueden venir de las cosas que no funcionaron también y ahí hay algo muy valioso que se puede obtener y que puede enriquecer el trabajo de la QGF y la última sugerencia era por ejemplo para elegir los temas no debiera haber algo tan extenso porque no quede tan en el aire como sean demasiados trabajos pero por ejemplo al final del próximo de la QGF hacer una encuesta un poll digamos al final proponiendo algunas de las materias que hayan considerado más interés y de esa manera anunciar inmediatamente que esos grupos de trabajo van a estar y dar la posibilidad de que la gente se inscriba y continúe siguiendo ese trabajo durante el año así que esas fueron las ideas que compartimos algunas otras cosas más que se me quedan en el tema Buenas notas por el comité para que no perdona estos aportes Gracias a todos por participar Muchas gracias María Paz y muchas gracias también a Ernesto y a María la verdad la verdad es que muy interesante esta sesión creo que tenemos mucho trabajo por delante para las próximas ediciones y bueno darle las gracias y bueno aquí damos por finalizado esta sesión y damos paso a Claudia unos saludos a todos a todos